Amame Despertando al silencio sin usar la voz Quiero tomarme por el pelo Quiero tu espalda en mi pecho Óyeme mi niña hermosa Cuando hacemos el amor Mi corazón duerme contigo Mis garras te las has bebido Y es que lo único que pido Es enfrirme tu calor Gracias por ver el video